StumbleGuys nos acaba de mandar la beta de la 0.72 y no tengo ni idea de lo que hay así que vamos a verlo aquí todos juntos Habrá algún emote, habrá alguna colaboración, vamos a verlo, por ahora no veo nada pero como siempre vamos a empezar con las skins Aquí abajo tenemos las nuevas y empezamos con esta skin de Looney Tunes ¿Y esto? ¿Colaboración con Looney Tunes? Pero esto no me lo esperaba yo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Esta skin de... bueno, este no sé quién es Un calvo, uy como mola esa skin, ¿eh? Esto me suena a mí de algo ¿Qué más? Grill Master, ni idea Gente, colaboración con Looney Tunes o igual solo es esa skin, no lo sé, a ver Good Gabby, esto no es nuevo, ¿no? Esto estaba ya, ¿no? Esto ya estaba, bro, y eso también, ¿dónde están las nuevas? ¿Esta? Esto es de Looney Tunes también, chavales Esto también es de Looney Tunes, que lo veía yo de pequeño, ¿eh? No me acuerdo pero lo veía, ¿qué más? Glam Gal Mola Este es un... ¿Este quién es, bro? Este es de una película de Disney, ¿no? Este, no sé, me suena de... De Blancanieves o algo de eso, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué más? ¡Piolín! ¿Qué hace aquí Piolín en StumbleGuys? ¡Vaya cabeza tiene, ¿no? ¡Qué grande! ¿Qué más? No sé si es de colaboración, pero está guapa esta skin ¿Qué más? Dragon Slayer, Dragon Slayer, ¿eso qué es? Eso me suena a mí de algo Esta sí que es nueva ¡Madre mía! Este es el Pato Lucas, ¿no? Está guapa la skin, ¿eh? ¿Qué más? Bugs Bunny Bueno, no sé si se sigue viendo esto hoy en día Pero yo de pequeño sí que lo veía Bugs Bunny, ¿qué más? Glam Slinger Mola Parece Taylor Swift un poco, ¿no? Rev Musse Está guapa también la skin No entiendo muy bien la temática Es una temática como fiestera, ¿no? Este es Freddy Mercury, no tengo ni idea ¿Esto qué es, bro? No tengo ni idea de qué es esto Pero está guapo ¿Y esto? Félix de Dragon Rider No sé si son nuevas estas, ¿eh? Esta sí que es nueva ¡Madre mía! ¡Qué chungus! ¡Madre mía! ¿Looney Tunes de qué empresa es? Es de Warner, ¿no? Vale, vale, vale Pensaba que era de Disney ¿Qué más tenemos? Disco Inferno No sé qué es esto, pero está guapo Y creo que ya no hay más skins, ¿no? Decidme vuestra favorita Pero la mía ha sido esta de Piolín Que no sé por qué se llama Tweety Vamos a ver ahora si hay algún emote especial Tan, 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 tan ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es como... Que te agarra el pie No, ¿qué es esto? Para que tropiece el de adelante No lo sé, vamos a probarlo Pero para probar el emote Tendremos que usar algún mapa ¿Hay algún mapa nuevo? Espero que sí, ¿no? Algún mapita nuevo aquí de Looney Tunes Tiene que haber, ¿no? A ver si veis algo me decís Por ahora no veo nada Sí, sí, sí Special Delivery Sí, sí que hay mapa nuevo, ¿eh? Vale, pues solo hay un mapa nuevo ¿Con qué skin jugamos ese mapa? Pues con la que nos salga aquí A ver si me gusta Jugamos con esta skin El mapita nuevo Dame la de Piolín Dame la de Piolín Sí, 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 Piolín Vamos a la primera Mi favorita Deja tu like por esa suerte Y habrá que conseguir el emote Que supongo que estará aquí, ¿no? Ah, no está el emote aquí ¿Dónde está el emote? Gente, no está el emote ¿Qué es este robo? Supongo que está la ruleta Pero no lo he visto, ¿no? Si yo giro esto aquí 10 Lo veremos el emote, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡No va la ruleta! Reinicio juego A ver, calma A ver, la giramos otra vez La ruleta esta Y no funciona Voy a girar 10 de estas Por si estuviera aquí el emote Pero no creo que esté, ¿eh? ¿Dónde está el emote? Bueno, está guapa El calvito Ahí está Especial Bastante tocha Pero el emote no salió Pues, gente Probaremos el mapa Si el emote A ver qué tal Y lo jugamos con el Piolín Cabezón ¡Madre mía, Piolín! ¡Qué cabeza tienes! ¡Qué lentito va esto, no! ¡Qué lento va! ¿Dónde está el mapa? Ahora, ahora, ahora A ver de qué es este mapa Acompaña a la bomba ¿Cómo que acompaña a la bomba? Hay una bomba Hay que moverla ¿Cómo se mueve? ¿Y si me quedo quito? Hay que llevar a la bomba a la meta ¿Qué es esta locura? ¿Pero qué hacen mis compañeros? Empujar a la bomba, bro ¿O esto qué es? ¡Ah, una pistola tengo! ¿Será este el emote? ¿Qué es esto, bro? ¡Eh! ¿Por qué estoy volando? No entiendo nada de este mapa, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Oh! ¿Y esto, bro? Muy random, pero mola, ¿no? Pillamos el bazooka este No, me lo han quitado Pero a quién disparo No entiendo a quién disparar, ¿eh? Supongo que a los rivales ¡Ah! Los rivales son los azules, ¿no? ¡He muerto! Dame esto, dame esto Pero esto, ¿por qué apunta donde le da la gana? ¡Eh, lo he roto! Pero, ¿cómo os llevo esto? ¡Ah! Tengo que disparar a esto, ¿no? ¡A esta gente! ¡A los azules! ¡Claro, claro! Vale, te mato ¡Te mato, claro! No estoy entendiendo muy bien el mapa pero simplemente es llevar tu bomba a la meta, ¿no? ¿Y no puedo echar esto para atrás? ¿Sí, no? Para atrás ¡Ahí está! ¡No pueden, no pueden! ¡Vale, vale! Muy buena táctica ¿Esto qué es? ¡Píllalo, píllalo! ¡Es el puño! ¡Bro, bro, bro! ¡A ver, puño! ¡Tenemos el puño! Igual el emote nuevo sale aquí, ¿no? ¿Qué hace? ¡Estoy volando ahora! ¡Pum! A ver, le meto ¿Qué es esto? Yo tenía el puño ¡Ah! Esto es para que se vayan volando los rivales, ¿no? Está guapo ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Está guapo, está guapo Vale, es un mapa muy raro pero tiene cosas, ¿no? Venga, yo tengo que llevar esto a la meta como sea Ah, la meta está aquí Estoy yo empanado, ¿eh? Venga Lleva a la meta, bro Espérate que nos ganan Menos mal ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! No sé qué os ha parecido ¿No es la meta esta? ¿Cuál es la meta? ¡Ah, esa, esa, esa! ¡Venga, venga! Yo empujo, yo empujo Igual no hay que empujar y simplemente hay que atacar rivales No he entendido muy bien el mapa Bueno No sé qué os ha parecido, chavales Es un mapa de equipo sé que no os hace mucha ilusión pero... Ah, no está tan mal No está tan mal Y a ver qué hace Piolín por aquí ¿Vale? ¿World Record? No me he fijado en si salían las clasificaciones en esta beta, ¿eh? Pero eso sería World Record si no hubiera Emotel, ¿no? Porque mira qué habilidad Vale Vale Vale, si pierdo regalo mil jamas en este vídeo Pon tu nombre y suscríbete No voy a perder Es posible que pierda Porque los bots son más malos Madre mía Madre mía Los bots Qué malos son Muy, muy fácil, chavales Vamos a investigar A ver Gente, creo que el Emote está aquí Pero es que no me deja girarlo A ver, giramos 10 Ah, sí, sí me deja Sí me deja ¿Está por aquí el Emote? Pues no lo sé Por ahora no A ver, son bailes Si no me sale el Emote Lo quitaré Esto no salta en el vídeo, ¿vale? En esta ruleta no se consigue ¿Dónde sale Emote? He preguntado a los de Stamble Y van a investigar Lo que no veo tampoco Es la clasificación No, Héctor Te echo de menos Aunque salió en mi último vídeo ¿Lo visteis? 041 ¿Quién jugaba en la 041, chavales? Yo sí También han cambiado alguna cosa En el Creativo Pero no sé muy bien qué Creo que ahora podéis poner Miniaturas, ¿no? Igualmente lo nuevo del Creativo Aparece aquí en este vídeo Así que vamos a ver lo que es Para que lo veáis Y es que al publicar Puedes elegir una miniatura Del mapa Bueno, ahí está Una fotito de chill No pudimos encontrar el Emote Pero sí que tenemos un vídeo A ver lo que hace este Emote Igual tiene buena pinta Venga, player Espabila Espabila ¿Dónde está el Emote? ¿Qué? Ah, para que lo pisen los rivales Bueno Pero solo puedes tirarlo por arriba No tiene mucha utilidad, ¿no? Si lo tiras ahí La gente cuando lo tire Ya está dos metros adelante Bueno, igual para un mapa de eliminación Puede estar bien, ¿no? ¿Qué os parece? Meh Bueno Prefiero esto antes que el dado También te digo, ¿eh? Pero ¿por qué se tira para arriba? Le vería más sentido para adelante Pero bueno Para arriba molesta menos También te digo, ¿eh? ¿Qué os parece el Emote nuevo? A mí... A ver, no creo que se use mucho Pero está divertido Vamos a jugar otra partida Del mapa nuevo Que antes no lo entendí muy bien Simplemente creo que hay que atacar A los rivales Para que No avance Ah, mira Cuando está dentro del círculo Ah Cuando está tu equipo Dentro del círculo Avanza más rápido, ¿no? Tú lo que tienes que hacer Es intentar Que el rival No esté dentro del círculo ¿No? Bueno, pues va mejor que nosotros Pero ¿qué hace mi equipo? Pillamos esto No, 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 no Pero ¿por qué me lo quitas, bro? Metemos puños Vale Buen puño Pillamos esto Vale Oye, por favor, espabila Tiramos esto ¿Dónde es a la E, no? Tiramos esto por aquí A los rivales Claro Los rivales están aquí Vale Los saco Los saco Pero ¿por qué sigue avanzando Si los he sacado? No entiendo Creo que siempre avanza Pero mientras más jugadores Salle adentro Avanza más rápido No, ahora no hay nadie No avanza Vale, vale, vale Simplemente es hacer Que los rivales no avancen A ver Es un mapa de equipo Sé que nos va a hacer mucha ilusión Pero bueno Oye ¿Qué hace mi equipo, bro? Voy a perder contra bots ¿Qué hacéis que nos moveis? Espabila Métete aquí Métete Métete aquí ¿Qué haces? Métete ¿Pero qué miras? Igual no hay que meterse Porque el bot No se ha enterado muy bien, eh ¿Pero qué hacía el bot? Meteos ¿Tú qué haces aquí? Fuera de aquí Bua, bua, bua Perdemos, tío No me lo puedo creer Que perdamos Porque no hay nadie conmigo Vale, aquí tampoco hay nadie ¡Pum! Ah, no, le di No, 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 no Me mandaron a volar Me mandaron a volar ¡Qué piña, eh! Un bombado ¡Pum! Oye, mis compañeros Son un poquito catastróficos, eh Y si yo me quedo aquí No se mueve, ¿no? Vale, vale, vale Espabilad, bro Que sí que se mueve ¡Fueran aquí! ¡Dios! ¿Pero por qué no entran? Creo que los bots tampoco Se han enterado muy bien De qué va el mapa, eh ¡Que te vayas de aquí! Mis compañeros son malísimos, tío Prefiero ir con David Fíjate lo que te digo, eh David, echo de menos Ya no, este es mío ¿Te quieres quitar ya? No, perdemos, tío No sé si os gusta La temática del mapa Yo he perdido contra bots Pero bueno ¿Qué te parece este mapa? Y en general ¿Qué os ha parecido Esta actualización? A mí, la verdad Actualización normalita Esperaba un poquito más Pero bueno Mapa de equipos A ver qué tal No sé Eso sí La colaboración con Looney Tunes Es muy top Y si has llegado hasta aquí Código Corto Sonti Suscríbete Que hay que llegar a 100.000 este año